¿Cómo se propone dinámicas de juego para poder acercarse a la palabra desde una propuesta de necesidad de jugar y de interactuar con el público? La narración se completa con el público y estaba destinada a público en general. Había estudiantes de letras, de carreras de trabajo social, de distintas carreras de la universidad. El objetivo era justamente que todos los asistentes recuperaran esa vivencia, encontrarse con la literatura y encontrarse con el compartir la palabra, que cada uno descubra, descubriera sus potencialidades, sus recursos. Uno cuando cuenta se construye, se construye desde la palabra. Entonces cuando cuenta lo que hace es comparte esa construcción con otros y ayuda también, se ayuda a uno mismo a construirse y al otro también. Trabajamos mucho con el juego. Lo que hacemos es tomarnos en serio el juego y poder hacer una mezcla entre lo académico, lo formal, la literatura, poder quitarle como el respeto y abordarla desde el juego. Hay un fuerte trabajo de poner en valor la comunicación oral y de poner en valor la oralización de la literatura, de comunicar la literatura desde la lectura en voz alta y cara a cara con los chicos y también de rescatar la lectura placentera. No la lectura como una obligación, sino la lectura de literatura como un placer, algo que se pueda vivir desde la experiencia como un placer para, desde ese placer que uno siente, luego ir y buscarlo de manera espontánea y natural. Yo creo que ha habido una gran pérdida de la transmisión oral en el boca a boca y eso tiene mucho que ver con la tecnología y con la comunicación mediatizada. Pero también hay una gran necesidad de la gente de encontrarse porque al haberse perdido hay una necesidad natural y espontánea. Es muy notorio como en los últimos 20 años en todo el mundo han comenzado a surgir espacios donde la gente se reúne para contarse historias. En un momento y en una sociedad en la que todo pasa muy rápido, esto de poder parar la velocidad y escucharnos termina siendo una absoluta novedad.